Ahí está, María. Muy bien, que te tiene una pregunta terrible, pero te manda el saludo. Bueno, ¿extrañas? Porque hablabas un ratito con vos, fuera de aire, que el hecho de competir, que es mucho el vacío que tienen los jugadores cuando dejan de jugar, esa competencia que tienen desde que son muy chicos y atraviesan todo el fútbol profesional, la cubrís de alguna manera con el automovilismo. Pero, ¿extrañas el fútbol? Sí, extraño mucho lo que decías antes, competir. Porque en el fútbol vos competís día a día primero contra tu compañero para poder jugar el domingo, salvo que seas Mesinto, Messi, Elfún, Di María. Bueno, Di María, fíjate que ahora no juega, ¿no? Salvo que seas uno de esos, día a día competís para jugar el domingo y después el domingo por los tres puntos. Entonces, creo que es lo que más hubiera extrañado de no haber seguido con el tema de las carreras, pero que también lo extrañas porque en las carreras es mucha concentración en el fin de semana y después tenés un mes hasta la siguiente competencia. Entonces, ahí hay mucha relajación. Pero bueno, por lo menos tenés un porqué seguir entrenando, seguir manteniéndote bien y una actividad deportiva, que es lo que nos gusta a nosotros. Bueno, pero la posibilidad de ser entrenador, vos estás recibido, podrías entrenar en algún club, ¿te da vueltas en la cabeza o es una etapa que no...? Mira, cuando recién me retiré, no, y después año a año es como que cada vez te va picando más, pero necesitas mucha preparación. Ahora estuvimos con mi hermano, bueno, mi hermano estuvo en Tristán Suárez dirigiendo unos partidos y yo hice la pretemporada con ellos, estuve desde adentro, desde el lado del entrenador y ayudando en todo lo que podía y me gustó un montón. Entonces, no descarto para nada que muy pronto pueda tirarme con mi hermano, sobre todo a... Y el equipo está armado, digamos, los hermanos seguros y después el resto... Exacto, me gustaría hacerlo con mi hermano y poder tener una carrera juntos. Qué bueno. Bueno, y después recién estamos hablando de este partido, partidazo, vos decías, yo espero que sea un partido atractivo, pero desde lo futbolístico, ¿qué análisis haces de estos dos rivales que se van a enfrentar? Yo creo que vamos a ver lo que vimos durante toda la eliminatoria de la Champions, o sea, el Liverpool con un juego muy dinámico, muy rápido y presionando mucho. Y el Real Madrid, por ahí, en lo colectivo, no fue tan contundente o no se vio un gran equipo, pero individualmente es impresionante. O sea, el partido... Hubo partidos donde estaba muerto y aparecía una de sus estrellas o dos de sus estrellas en una jugada y te hacían dos goles en cuatro minutos. Y a raíz de eso aparecía todo el entusiasmo, toda la mentalidad de ganadora del Real Madrid y terminaban jugando un partidazo. Porque la calidad... Lo que juega la cabeza y lo anímico, ¿no? Lo anímico es todo. Es todo. Yo he tenido partidos... Recuerdo un partido que entré muerto, cansado, y a los tres minutos hice un gol. Y creo que fue el mejor partido de mi vida. Claro. Y que en la entrada en calor hablaba con mis compañeros que estábamos cansados. Entonces, la cabeza es todo. Y me quedó una frase de Menotti que nos decía que cuando lo tuve en Independiente, que él te decía, si en el minuto 90 te dicen que te está incendiando tu casa, salís picando, aunque estés acalambrado, con la rodilla rota. Entonces, es toda la cabeza. Y en Independiente tenés que jugar como que se está incendiando la casa del minuto uno. Sí. Pero él dio la vuelta bien, en el rojo. Y yo cubría eso. Sí. Lo conozco de aquella época, el señor. Iba todos los días al entrenamiento de Independiente. Deberías volver, a ver si volvemos a una época un poco... Estuve con Menotti como entrenador. Pasaron varios, pero estuve, sí, me acuerdo de aquel Independiente. Ahora, perdón, ¿no? Porque atrás de ustedes está esta foto que yo si fuese vos la tengo empapelada en mi casa, ¿no? Pero, ¿se naturaliza esto? Mariano, digamos, que lo enfrentaste a Messi más allá de toda la carrera, ¿no? Pero Leonel... Mirá Enri ahí, mirá con Enri. Con Enri. En la selección, selección española. Pasa el tiempo, y no sé, por ahí las preguntas, hablábamos fuera del aire de las carreras, de, bueno, se naturaliza, digamos, todos los días vos te levantás y esto pasa por tu cabeza o es otra etapa, vos decís, che, ya pasó, qué lindo y listo. Porque uno lo ve así y es como muy admirable, es demasiado groso lo que se ve. Sí, en el momento, en el momento no parás a pensar porque si no, no se alinea la cancha. Y aparte estás en el ambiente, estás, te sentís bien. Yo estaba en el Atlético de Madrid. Claro. A medida que van pasando los años, es como que te va cayendo más la ficha y te vas dando cuenta lo que lograste, la suerte que tuviste de jugar a ese nivel y de haber ido a un mundial. Eso, cada vez que se acerca un mundial... Te genera. Claro, muchos me preguntan si voy a ir al mundial y no me gusta porque lo sufro. Mirá. Porque, primero porque quizás me hubiera gustado disfrutarlo más cuando lo jugué, pero es difícil porque cuando estás adentro del mundial tenés la presión de tener que rendir, tener que jugar, tener que, la exigencia del día a día y es difícil disfrutarlo. Si bien lo disfruté, a mi manera... Fue a Alemania. Alemania. No lo disfruté como lo disfrutaría hoy. Ahí va. Pero bueno, por lo mismo, porque venís en esa burbuja que... ¿Te costó mucho tomar la decisión de jugar para España? La verdad que no, porque yo tenía 29 años y era mi último mundial. En ese momento estaba Juan Pizorín, de lateral izquierda en Argentina, imposible, capitán. Venía con Pekerman desde la Sub-15 y las selecciones ya estaban confeccionadas. Yo entro por la lesión de Cierre del Horno. Y aparte que, sinceramente, a nivel deportivo y humano, en poco tiempo en España había logrado mucho más de lo que había logrado en Argentina. Entonces eso también... Tenía ya una hija española. ¿A eso le encontrás una explicación a que haya pasado eso? Porque uno en general puede decir, bueno, no, primero la rompe en Argentina y se va a otro país y continúa con eso. ¿A vos te pasó un poco esto? Que en España tuviste un reconocimiento y un carrerón. Sí, en poco tiempo. Muy distinto a lo que hubiera sido si me hubiera quedado acá, ¿no? Si bien estaban independientes, que es un club grande, jugaba y no jugaba. Exacto. Por ahí venía un técnico y fui capitán y al siguiente semestre no jugaba. Pero yo creo que va en adaptación y en formas de juego. Me parece que la liga española, si sos inteligente y tácticamente bueno y jugás a uno o dos toques, podés jugar. Lo que pasa es que, bueno, la característica del jugador argentino normalmente no es esa. Es ser más aguerrido, más encarador, más desordenado. Pero el jugador argentino que va y se adapta a eso marca diferencia. Ahora, Mariano, siempre se habla, o sobre todo me gusta hablar con aquellos que vivieron en otra época de la evolución del juego, ¿no? Y vos ves los arqueros y los centrales que se les exige que tengan buen pie y salida limpia. El 5, que parece que tiene que tener la claridad de un enganche. El enganche que ya no existe más, son muy pocos equipos. Y quizás uno de los puestos que se mantiene de tu época y con la misma característica y los pernidas son ideales para hablar de esto, son los laterales. Hoy en día son los dos puestos que quizás eran, ¿no? ¿Tenían una visión adelantada con respecto a otras épocas? Sí. Para mí lo que más evolucionó fue el arquero. El arquero es impresionante. Hoy un arquero, o sea, se están fallando muchos penales porque los arqueros se salen del arco cuando vuelan. Y el resto de los puestos tuvieron evoluciones y el de lateral me parece que fue un antes y un después de Roberto Carlos y Cafú, que fueron los dos laterales que marcaron que el lateral podía pasar mitad de cancha y era importante en ataque. De ahí en adelante se le dio mucha importancia y después, bueno, hoy tener buenos laterales lo vimos el otro día en la final de Boca. Fabra fue la figura y es lateral izquierdo. Entonces, me parece que agarró mucha importancia el puesto de lateral y está muy bueno. Y el fútbol evoluciona siempre. Hoy, yo digo que técnicamente los futbolistas hoy están mucho mejor que cuando estaba yo y yo estaba hace 10 años, no hace 40. Yo soy de los que creo que todo evoluciona, por suerte. 2006, fuiste al campeonato del mundo. ¿Perdieron en octavos? Con Francia. Bueno, ahí veía una imagen con Henry. Y después, en 2010, salen campeones del mundo. Sí, sí. Pero bueno, era un proyecto a largo plazo. Y ganando Eurocopas. Después del Mundial se gana la Eurocopa. Pero, recuerdo la primera charla de Luis Aragonés después del Mundial, a la primera citación de la Eurocopa, dio exactamente la misma lista del Mundial. que obviamente fue muy criticado, ¿no? Porque no había sido un... Si bien había sido una muy buena primera vuelta, se eliminaron en octavo de final. Y él dijo que confiaba plenamente en ese plantel y que si él hubiera hecho algún cambio, hubiera reconocido que se equivocó en la lista del Mundial y que él creía que esa selección le iba a dar muchas alegrías a España. Y ese trabajo a largo plazo fue lo que trajo los resultados. Y eran todos muy jóvenes en el Mundial. Iniesta tenía 21 años, 20 años, Fábregas 18. Entonces, le dio continuidad a esa camada que fue impresionante y bueno, consiguieron todo. ¿Cuántos partidos en la selección española tuviste? Creo que 12. De titular, creo que 12. Pero convocatorias más. Te agarró también una época de unos cracks impresionantes, ¿no? Sí. Iniesta. Iniesta, los dos Xavis. Los dos Xavis, ¿no? Claro, Xavi, Torres, Villa. En el momento que fuiste estaba Raúl en la selección. Estaba Casilla en el arco, Sergio Ramos. ¿Pero contacto con ellos? ¿Algo? O sea, si te los cruzas, ¿te los cruzas? Sí, 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 la mejor, la mejor. Tanta carrera, un montón de compañeros, pero la verdad que es buenísimo. No contacto diario, pero sí, pero hemos coincidido en canchas y en lugares, no sé, en partidos a beneficio y todo. Y sí, tenemos una relación muy buena. ¿Tiene el cuestionario para el señor? Sí, por supuesto, un internacional, no me iba a perder la oportunidad de hacérselo. Obvio. ¿El pasado de tu viejo en Boca condicionó la posibilidad de que hicieras inferiores ahí? No, lo que condicionó fue que mi hermano más grande había ido primero a probarse a Boca y le dijeron que tenía muchas condiciones pero que iban a pensar que quedaba por el apellido y cuando a mí me tocaba venir a Buenos Aires estaba la misma gente, entonces ni siquiera vine. Bien, ni pasaste. No, ni pasaste. ¿El cansancio físico en el fútbol está al nivel del mental en el automovilismo? Eh, son, sí, sí, el cansancio físico en el fútbol es muy grande, el día después estás cansado de verdad y en el automovilismo por ahí te agarra mucho sueño a las dos o tres horas de la carrera por tanta concentración. Bueno, acá vienen las que te tenés que jugar. ¿Un tres como Acuña más de ataque o uno como Tagliafico más defensivo? ¿Yo? Sí. ¿Para la selección? Sí. ¿Para la selección ahora? Y depende del partido. Ahí va, como Caloni. ¿Tiene que salir o no? Está perfecto. Ahí es versatilidad, versatilidad. Pero el debut, el estreno en Qatar, ¿con cuál salís? Depende del rival. Ahí está. Depende del rival. Guau, qué difícil. O sea, no le gana ninguno la pulseada al otro. ¿Vos elegís según el equipo que tenés enfrente? Me gustan los dos, mucho. Pero volvemos a lo mismo, si necesito defender un poquito más, juega Tagliafico y si necesito atacar... Ya te perdoné con esa, acá empezamos a jugártela. Del plantel del Mundial 2006 que recién te preguntaba Germán, ¿con cuál te sorprendió más compartir equipo? Iniesta. Iniesta. Ahora viene más difícil todavía. Para la historia del Atlético de Madrid, ¿quién es más influyente? ¿Luis Aragonés o el Cholo Simeone? No. Paso. No, bueno, te dije que te iba a encerrar, Mariano. No, bueno, los dos, los dos, no podés. Es como Messi o Maradona. Es que fueron dos fenómenos. Uno sigue. Y además el Cholo sigue. Bueno, para el Mundial de Qatar, vamos a suponer, Francia sería Verstappen y Brasil sería Hamilton. Sí. ¿Está bien? Ejemplo, sí. ¿Y la Argentina? ¿Hoy está dentro del podio? La Argentina es Leclerc. Leclerc. Que era un pilotazo, tenía unos jugadores terribles, no conseguía un gran equipo y hoy Ferrari es el auto más fuerte. Bien, me gusta, me gusta la expectativa de cara a lo que viene. Hablando de podios, Armamel de deportistas salidos de Tandil. y hay un montón, pero está Adelpo, Bernardo Romeo, mi viejo. Sí, mira. Hay un montón. Por ahí anda. Sí. Zabaleta sexta. Zabaleta, te dimos loco. Mariano es la primera. Mariano pelea al podio, sí. Mariano sí. Sí. Bien, bien, lo ponemos a Zabaleta también. Bueno, seleccionad víncula, viste que es noticia de estas horas. Sí. No llego, eh. No llego, del otro lado atrás. No siga. ¿Cuánto le falta a Cristiano Pernía para seguir los pasos del abuelo? Un montón, un montón. ¿Está en octava? Sí, en octava de Boca. Sí, está bien, está bien. Sobre todo me gusta que está muy profesional ya. A pesar de que es muy chiquito. Sí, le gusta muy. Se lo toma en serio. Muy, muy en serio. Ahora, mañana no entrenan por el feriado y estar re caliente que no entrenan. Mirá, fanático. No, le gusta, le encanta. ¿Y te imaginás a futuro que se pueda dar una situación como la de Gallardo con Nahuel? Que también era lateral por la izquierda. Sí, estaría buenísimo. Sí, si me permiten soñar sería espectacular. Pero es difícil. Bien. Cristiano, titular y capitán. ¿Eh? Yo tengo una pregunta muy, muy personal. De la época de Independiente, ¿quedó alguna camiseta así? ¿Tenés museo? Sí, ¿cómo no va a tener? Estoy pidiendo nada, estoy preguntando. Qué bueno. con Messi Juan. Tengo, ¿Tenés? Sí. ¿Cuántas más o menos de esa época? Y una de cada temporada. Ahí va, guardabas. Sí, no más de una. Bueno. Y algún pantaloncito también debo haberlo dando vuelta. Bien. ¿Y cuál es top? Top tres camisetas. Messi tenés. Messi, la 30 y la 10. Mirá, tranqui, tengo dos. Sí. La de Zidane, del último año que jugó Zidane, la cambié en la cancha de Getafe, y en el top tres, y hay muchas. Está Forlán, Riquelme, Samuel Eto'o, Beckham, tengo muchas. No te puedo armar un podido. Es increíble. ¿Y tenés un lugar físico para eso? ¿Están guardadas en un...? No, no, están colgaditas en el altillo. Sí, bien. Lo que pasa es que estaba haciendo memoria con Forlán y con el Kun, ganás con el Atlético de Madrid la Europa League. La Europa League. Claro, el último año. ¿Y ya estaba Salvio ahí? El Toto había venido y se fue a préstamo al Sporting, me parece. Pero estuvo el primer año, me parece que ese año estuvo el Toto, todo el año. ¿Qué estuvo? Jugó poco porque era muy chiquito. Claro. Pero ahí se fue a préstamo, la rompió y después cuando volvió jugó un montón. Y esa dupla Forlán-Aguero, ¿cómo la podés describir estando dentro, digamos? Y una tranquilidad. Era sacarte la pelota de encima y sabías que alguno de los dos podía inventar algo. Tener una dupla de delanteros como esa te da la tranquilidad de... Tenés que defender bien porque goles vas a hacer. Exacto. Y bueno, qué lindo.